Yo os venía a explicar, a hablar de máquinas del tiempo. De máquinas del tiempo, no son máquinas del tiempo como las que soñó H.G. Wells en 1895, pero máquinas del tiempo al fin y al cabo. No se trata de un artilugio humano que nos permita viajar atrás en el tiempo o lanzarnos hacia el futuro para ver cómo será la humanidad dentro de unos años, sino que se trata de máquinas del tiempo, pues, bueno, moleculares. De hecho, estamos hablando de otra cosa que de ADN. Del ADN lo que llamamos ADN antiguo, es decir, ser capaces de recuperar ADN de restos fósiles y ser capaces de genotiparlos y estudiarlos y compararlos con los organismos actuales y entender así de esta manera, pues, muchísimo mejor cómo han ido evolucionando los distintos organismos. Entre ellos, obviamente, pues, los humanos, que son los que hasta la fecha, pues, se han estudiado mucho más. De hecho, es una revolución tecnológica que se inició a finales del siglo pasado, pero, bueno, que sobre todo ha explotado en la última década, está habiendo lo que es una revolución. Precisamente ha sido en esta última década cuando hemos empezado a conocer, pues, toda la complejidad que ha acompañado a la evolución de nuestra especie. De hecho, fue justo hace 10 años, en 2010, cuando se publicó el primer trabajo con las primeras secuencias o fragmentos de secuencias de ADN de neandertales. Y, obviamente, pues, vino llena de sorpresas, ¿no? Porque, al comparar el ADN de los neandertales con ADN de humanos modernos, lo que se pudo comprobar es que habían bastantes fragmentos que eran compartidos. Y no compartidos porque tengamos una historia evolutiva compartida. O sea, de hecho, el 99,7% creo del ADN entre neandertales humanos, pues, compartimos el mismo ADN. O sea, somos parientes muy, muy, muy cercanos, ¿no? Pero dentro de este ADN que nos diferenciaba, lo que sí que se había visto es que dentro del ADN humano, de los humanos modernos, quiero decir, habían secuencias que correspondían a secuencias que eran propiamente neandertales. Lo cual solo tenía una explicación. Que en algún momento, en el pasado, los humanos y los neandertales se habían cruzado. Algo que, bueno, los científicos llevaban bastante tiempo especulando, lo sospechaban, de alguna manera lo sospechaban, pero, obviamente, pues, a partir de los restos fósiles, de los estudios anatómicos y estas cosas, pues, resultaba muy difícil realmente de encontrar, por decirlo, a un híbrido entre un humano y un neandertal. Mientras que las técnicas de ADN, pues, rápidamente, pues, han corroborado que estos cruces entre humanos y neandertales se dieron. De hecho, lo que se ha visto es que todas las poblaciones humanas, fuera de África, tanto las euroasiáticas como las americanas, tenemos un porcentaje de neandertal que no es desestimable, que oscila entre un 1 y un 4%. Ha ido variando en los últimos estudios, a medida que se han ido avanzando. Lo cual nos explica que, bueno, en realidad, pues, las primeras poblaciones de humanos que abandonaron África, en el momento que se empezaron a dispersar por Eurasia, pues, estos grupos hibridaron con los neandertales y el producto de estas hibridaciones, pues, se ha expandido por el mundo de alguna manera, ¿no? Y, a ver, esto realmente abre un nuevo debate, ¿no? Un debate que en biología siempre ha estado abierto, de qué es una especie y qué es lo que no es una especie. En el fondo, nosotros seguimos siendo, pues, eso, la mayoría, pues, 99% seguimos siendo humanos, pero con pequeños fragmentos de neandertales. Lo cual no quita que estos fragmentos no tengan importancia. O sea, lo que sí que se ha visto, estudiando ADN antiguo de humanos de hace miles de años, es que la proporción de ADN neandertal en las poblaciones humanas se fue baja, cayó relativamente pronto. Lo cual quiere decir que había una selección en contra de estos híbridos, o al menos de algunas de estas secuencias. Otras, las que han previvido, pues, es muy posible que en su momento nos ofreciesen algún tipo de ventaja, ¿no? Por ejemplo, se habla de que ventajas a la resistencia al frío podrían haber sido heredadas de los neandertales. Igual que también según qué tipo de procesos metabólicos que hoy en día vinculamos a enfermedades, como la obesidad, cirrosis y otro tipo de enfermedades, que seguramente hoy vemos que tienen aquellas personas que tienen una variación heredada de los neandertales, pues, tiene más... tiene un mayor riesgo de padecer alguna de estas enfermedades y que, bueno, hoy lo vemos como algo negativo, pero que tenemos que pensar que en el pasado, cuando nuestro ritmo de vida y nuestros hábitos eran totalmente distintos, pues, seguramente la acumulación de energía y estas cosas, pues, tenían unas ventajas que hoy en día resultan ser unas desventajas por nuestros hábitos mucho más sedentarios del tipo de alimentación que llevamos hoy en día. Pero, bueno, el caso de los neandertales es un caso, pues, que ha sido muy famoso, pero el ADN antiguo nos ha permitido descubrir muchísimas más cosas. Por ejemplo, nos ha permitido descubrir una especie nueva, ¿verdad?, que prácticamente no sabíamos nada, que son los denisovanos. Otra especie pariente, hermana de los neandertales, y que habitaba lo que es Asia Central y el Este Asiático. Esta es una especie de la que, a nivel anatómico, no conocemos absolutamente nada. Solo se ha encontrado un pequeño fragmento de dedo en una cueva siberiana y luego una mandíbula también en las zonas tiberias, en el Tíbet. Pero, bueno, fue el primer caso en el que se pudo comprobar a partir de ADN, se describió una especie nueva, porque se comprobó que, bueno, se trataba realmente de una especie diferenciada, que no era ni neandertal ni era humana, sino que era algo completamente nuevo. Y que, al igual que los neandertales, pues, se ha descubierto poco a poco que todas las poblaciones asiáticas, o sea, los humanos que se dispersaron hacia Asia, se cruzaron con estos humanos, igual que los que se dispersaron hacia Europa y el centro de Asia, pues, se cruzaron con los neandertales. O sea, se repitió exactamente la misma historia. Los humanos, en su dispersión por el mundo, se cruzaron con todas aquellas otras especies humanas que ya estaban evitando las distintas zonas. Hoy en día, pues, restos de ADN denisovano, pues, las encontramos en todas las poblaciones asiáticas y de Oceanía. De hecho, igual que ha pasado con el caso de los neandertales, que el ADN, pues, parece que nos proporcionó algunas ventajas. Se ha visto que el ADN de los denisovanos también nos proporcionó, pues, a esas poblaciones grandes ventajas, como igualmente, pues, la resistencia al frío, en el caso, por ejemplo, de los esquimales, que parece ser una herencia de los denisovanos. Y, por ejemplo, en el caso de los tibetanos, pues, la adaptación a las grandes alturas, ¿no? Tienen una adaptación a las grandes alturas que parece ser heredada de estas poblaciones denisovanas. Pues, que además de aprender esto a partir del ADN antiguo, lo que también hemos aprendido es que estas dos poblaciones, neandertales y denisovanos, también se cruzaban entre ellos. De hecho, en una cueva se encontró una niña, cuyo... a ver cómo era... Creo que el padre era neandertal y la madre era denisovana. O sea, un híbrido realmente puro, por decirlo de una manera. Lo cual, pues, bueno, hace suponer que estos cruces no eran tan raros y tenían cierta frecuencia. Y aparte de neandertales y denisovanos, lo que el ADN antiguo nos ha permitido ver es que seguramente existan más grupos. No sabemos si especies o poblaciones humanas que han desaparecido y de las que no tenemos absolutamente ningún resto anatómico ni ningún resto físico sobre su existencia, pero sí que encontramos evidencias o bien en el ADN de poblaciones humanas actuales o bien en el ADN de restos antiguos recuperados. Es lo que los genetistas llaman poblaciones fantasmas, ¿no? O sea, son poblaciones humanas de las que hoy en día, pues, no existen, no se han identificado y de las que en el pasado, pues, de momento tampoco tenemos ningún rastro y que, por lo tanto, puede llevar. Que, ¿cómo sabemos todo esto? Pues, se podría hacer una analogía, por ejemplo, pues, con la lingüística. Por ejemplo, nosotros, cuando uno estudia el ADN, podríamos decir que nuestro ADN viene a ser, pues, como un diccionario, ¿no? El diccionario de la vida, una típica metáfora. Pues, bien, nosotros, por ejemplo, considerando, pues, imaginemos que los humanos, digamos por alguna manera, que tenemos nuestro diccionario, que es el castellano, y que sabemos que tiene una raíz, pues, es latina, en la que sabemos identificar, pues, el origen de prácticamente todas las palabras. Un lingüista, para un lingüista, no es difícil, a partir de una palabra, pues, deducir su raíz y ver cuál es el origen de una palabra, ¿no? Tanto de un verbo como de un vocablo. Pero, bueno, también encontramos que dentro de nuestro diccionario, para un lingüista, pues, no le costaría de nada identificar, pues, una palabra que tenga un origen germánico o bien que tenga una palabra de origen árabe. Son palabras, pues, que en el símil genético, pues, podríamos decir que son cuando nos encontramos con secuencias que han evolucionado de manera distinta, que no han tenido un ritmo de mutaciones y una evolución similar al resto del ADN y que entonces podemos identificar como distintas. Es decir, que las secuencias de ADN de neandertales y denisovanos vendrían a ser como las palabras de origen germánico y origen arábico que encontramos en nuestro diccionario. Luego hay, pues, eso, se han visto que hay palabras de las que no podemos decir qué origen tienen. No tenemos la raíz, no sabemos realmente de dónde vienen, ¿no? Así como sí que sabemos que hay, pues, denisovanos y neandertales, hay otras palabras que dentro de nuestro genoma hay secuencias que no nos las podemos asignar a ningún grupo. Y esto es, pues, eso, lo que llamamos los grupos fantasmas. Y estos grupos fantasmas que se han descubierto gracias al ADN antiguo son los que, bueno, están alentando nuevas preguntas y haciendo, pues, bueno, motivando nuevos estudios arqueológicos en busca de nuevas pruebas que nos permitan seguir profundizando en nuestra evolución. Y aquí abajo, y aquí acaba nuestro viaje del tiempo por hoy. Muchas gracias.